Primero paso, recalienten el horno a 350 grados Fahrenheit. Segundo paso, cubren el molde para hornear con papel de aluminio. Paso tres, unten el papel de aluminio con mantequilla. En un tazón, combinen la lata de calabaza pura, los tres huevos, las cuatro cucharaditas de espacia de tarta de calabaza, la media cucharadita de sal y la lata de leche evaporada. Viertan la mezcla que han hecho en el molde. Paso seis, espolvoreen la mezcla amarilla para pastel en la mezcla calabaza. Añadan las nueces picadas por encima. Añadan la taza de mantequilla derretida por encima. Paso nueve, horneenla a 350 grados por 150 minutos o hasta que esté dorada. Dejen que se enfríe, entonces pongan un plato de servir al revés en el molde para hornear y volteenla. Paso once, opcional, sirvan la tarta con crema batida. Paso once, opcional, sirvan la tarta con crema batida. Paso once, opcional, sirvan la tarta con crema batida. Paso once, opcional, sirvan la tarta con crema batida. Paso once, opcional, sirvan la tarta con crema batida. Eligí hacer este plato porque es el plato favorito de mi madre para agradecimiento. Suelo odiar este plato pero se miraba, lo hacía fuera divertido. Aprendí a quererla. En mi opinión, cuido de calabaza proba el mejor con leche tibia.